Hola amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, aquí os estoy mostrando una lechuguita pequeña, aquí otra, aquí otra. Pues bien, han salido de aquí, de este plantel de lechuguita baby. Lo venden como lechuguita baby para la ensalada, que salen muchos brotes, muchas hojitas y crecen todas juntas. Y yo he querido ir más allá y he cogido las lechuguitas que estaban más grandes, más desarrolladas y las he plantado aparte. Porque quiero saber si teniendo más terreno se pueden convertir en una lechuga normal, una escarola o cualquier tipo de lechuga un poquito más grande. Vale, esta es mi curiosidad y quiero saber a ver cómo se desarrolla. De momento han prendido y están bien, se están fortaleciendo. Bueno, si tenéis curiosidad por saber qué puede pasar en todos los proyectos que hagáis, es cuestión de investigar. Siempre investigando se aprende muchísimo. Siempre y cuando no hagamos daño a nada ni a nadie. Bueno, hasta pronto. Un besito muy grande. Chao.